El ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder. Diga, diga por aquí. Bueno, dígame por aquí por la ventana. Pero para qué quiere que le abra la puerta, señor, si me va a hacer una pregunta, dígame por aquí. Señor, a ver, a ver, si usted lo que me quiere hacer es una pregunta, dígame por aquí por la ventana. Hola a la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Enrito para Todos. Si eres nuevo por acá, por favor, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que seas parte de esta gran familia. Yo sé que he estado un poco ausente de YouTube, pues en estos momentos estoy atravesando por algunos problemas personales. Dicho sea de paso, quiero agradecer a todas las personas por su apoyo incondicional. Pero bueno, ya que estamos en esta etapa de atravesando por algunos problemas, ¿qué más da a añadir uno más? Y vamos a torturarnos la mente nuevamente con un video reacción. Enrito, ¿pero por qué tú dices torturar la mente? Porque a medida que el tiempo pasa, en Cuba cada vez hay menos cosas. Y ver este tipo de mercados es algo que realmente es para volverse loco. Hemos ido a México, hemos ido a Estados Unidos. Realmente no hemos ido a ningún lugar, yo soy el que he echado mi mente a volar. ¿Pero qué sucede con otros países hermanos de Latinoamérica? Países para los que también muchas personas deciden emigrar. Incluso youtubers que conocemos. Entonces, ¿qué puede tener México? ¿Qué puede tener Estados Unidos? Que no tengan alguno de estos otros países. Es por eso que hoy nos vamos a ir hasta un mercado de Uruguay. Un país en el que tenemos algunos youtubers cubanos como Malia Lobe, Fran El Máquina, Soy Claudia, entre otros. ¿Habrán tomado estas personas una buena decisión en decidir emigrar hacia este país? ¿Es Uruguay también una buena opción para los cubanos? ¿Cómo son los precios en estos supermercados de este país latinoamericano? Eso lo vamos a averiguar en este video. Porque vamos a estar reaccionando a un supermercado de Uruguay. Gracias a una youtuber, la cual me dio su consentimiento. Voy a estar dejando por acá abajo su canal para que vayan a apoyarla. Así que esto va a estar bien interesante. No se vayan y acompáñenme hasta el final. Hasta ahora lo que más me ha sorprendido han sido los precios. Está rica esa musiquita. Visitando un supermercado en Uruguay. Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a conocer un mercado acá en Uruguay. Me he venido a una cadena con muchísima historia. He escogido la tienda inglesa. Me pareció súper grande. Así que voy a estar reaccionando a los productos que venden en Uruguay. Vamos a estar viendo los precios. Este supermercado tiene más de 150 años. Fue inaugurado en 1866 por un inglés. En ese tiempo la tienda se encontraba ya en Montevideo, precisamente en la ciudad vieja. Y se encargaban de comercializar productos de París y Londres. Esas ciudades que estaban de moda en ese momento, en tendencia. Ya después con los años se fueron expandiendo hasta que se convirtieron en una cadena de hipermercados. Un supermercado con mucha historia, familia. Lleva una historia de trascendencia de años y años atrás. Bienvenidos. En los supermercados casi nunca dejan grabar. Así que voy a esconder un poco el teléfono. Lo primero que estoy viendo al llegar son estos electrodomésticos. Lavarropa. 459 dólares. También hay nevera, heladera, como lo llamen. Refrigerador. 699 dólares. Bueno, yo me he metido por acá en el área donde están las computadoras, televisores. Miren esta cosa gigante. No tiene precio este grande, pero el que está arriba cuesta 459 dólares. Estamos comenzando, empezamos viendo unas lavadoras con secadoras, unos refrigeradores. Y ahora parece que vamos a estar viendo lo que viene siendo la parte de los dispositivos electrónicos. Bueno, familia, para empezar, ese tipo de lavadoras que estuvimos viendo aquí en Cuba, pues no se ven. Si aparecen en algún momento, pues lógicamente va a ser en las tiendas de moneda libremente convertible y a un precio inalcanzable para el cubano. Porque recuerden que a los cubanos de a pie se les paga en moneda cubana. Y todas estas maravillas que venden están en las tiendas en moneda americana. Y recuerden que si llevamos al valor del dólar actualmente en Cuba, un cubano gana mensualmente aproximadamente 20 dólares. Así que saquen la cuenta cuántos años tendría que trabajar un cubano de a pie para comprar algunas de estas maravillas que estamos viendo. Pero recuerden que estamos viendo los precios de Uruguay. Así que vamos a seguir viendo. Y tiene 43 pulgadas. Más arriba están viendo uno de 50 pulgadas. 899 dólares. Y bueno, por aquí están las tablets, los celulares. Esto sí que me llama la atención. Celular Samsung S21 FE. 999 dólares. Después un celular Samsung A33, 539 dólares. ¿Qué les están pareciendo estos precios? Un A23, 349 dólares. Ya me están pareciendo los precios carísimos por el momento. Ahora vamos a saber el precio de las computadoras. Una Lenovo Notebook IP3, 565 dólares. Y esta Asus, 369 dólares. Está interesante porque así no solo vamos a poder ver productos comestibles, sino que también van a poder saber el precio de estos equipos. Y me parece perfecto porque creo que así es como debe ser un verdadero supermercado. En el que se puedan ver los dispositivos electrónicos y también los alimenticios. Porque por ejemplo, un cubano o una persona de cualquier otro país que llegue como inmigrante a un país, pues le interesa saber también de qué forma va a poder estar comunicado y de qué forma es la tecnología de ese país. Entonces, bien interesante, viaja con viajeros. Me gusta este canal. ¿No? Por ejemplo, una Notebook Lenovo cuesta 899 dólares. Bueno, muchas cosas por acá. Productos del hogar. ¿Qué más hay? Hasta ahora lo que más me ha sorprendido han sido los precios. Cada tanto les estaré mostrando en pantalla los precios para que tengan referencia en dólares. Cuando los precios estén expresados en pesos uruguayos. Me encantan los hipermercados porque hay una variedad de productos, bueno, inimaginables. Vajillas. Ay, qué de cosas. Ya yo cuando empiezo a ver esos supermercados así y la calidad está tan linda para colmo. La calidad de la cámara, el teléfono de ella y todo se ve tan lindo y son tantas cosas, familia. Una licuadora, ¿cuánto cuesta? 35 dólares. Y bueno, ya aquí nos vamos empezando a encontrar con productos comestibles. Por ejemplo, una lata de atún de 354 gramos cuesta 209 pesos. Miren qué gigante que es. Y por aquí nos estamos encontrando con hongos y hierbas. Esto debe ser como un arroz ya saborizado. Instantáneo. Miren, una paella. Una paella para hacer inmediatamente sin necesidad de estar comprando tantos ingredientes para... Sí, esto es algo que me llama mucho la atención y me pasa cada vez que hago un video de reacción. Y es que vemos productos alimenticios los cuales ya vienen preparados, como quien dice, ¿sabes? Solamente, por ejemplo, una persona que trabaja mucho, no tiene mucho tiempo de cocinar, solamente compra un paquetito de esto, lo cocina y listo. Aquí no, aquí no vas a encontrar, ¿sabes? En un paquete ya una comida entera preelaborada o algo así. Aquí tienes que comprar todo por partes, a precios carísimos, por supuesto, y cocinarlo todo en la casa para hacer una comida. Entonces, sí, esto es algo muy, muy poco común aquí en Cuba. Usted viene, agarra su bolsita, la mete en agua caliente y ya, listo, ya está. Preparándose ya para almorzar. Justamente son las 11 de la mañana. Tengo unas ganas de llevarme una bolsita de esta para hacerla en el hostal. Y bueno, por aquí vemos arroz, arroz parbolizado. Me parece súper grande esto. Esto sí lo veo económico, un dólar, un buen paquete de arroz. Vamos a averiguar, ah, esto es un kilo, ya me parecía. ¿Qué más vemos por acá? Pulpa de tomates. Esto cuesta 79 pesos uruguayos. Ustedes vayan haciendo sus notas, vayan anotando, para que tengan idea cuánto podría costar un mercado acá en Uruguay. Por aquí están unos huevos colorados. Esto debe traer como una docena. Bueno, aquí ya estamos llegando a donde están las bebidas. Ahora lloviendo huevos, si ustedes supieran el lujo en que se ha convertido poderse comer un huevo frito en Cuba. Algo que antes era una facilidad económica para las personas que a lo mejor no podrían comprar un paquete picadillo, una libra de carne cerdo, una libra de carne de pollo. Y el huevo era lo que nos salvaba. Pero familia, un fil de huevo ya está costando mil pesos cubanos o más. Dicho de otra forma, cada huevo ya viene saliendo aproximadamente 50 pesos. Algo que antes valía un peso cubano. Increíble, ¿verdad? ¿Cuánto puede estar costando un vino? 760 pesos de chile. Me habían dicho que los vinos acá son costosos. Hay que tener ganas de tomar. Ahora que los estoy viendo, la verdad es que sí. Casi 10 dólares. Casi. Vino blanco. ¿Y qué más hay por acá? Aquí ya nos estamos encontrando con más vino, espumantes, vinos saborizados. Vino malbé. Esto es Los Álamos. Esto me parece que es argentino. No me quiero equivocar. Vamos a ver. Sí. De Mendoza. Ya sabía yo. Esta cerveza, Patricia, ya la probé. Esto es riquísimo, mi gente. 170 pesos uruguayos. Bueno, aquí estoy en el área donde están los aceites. La presentación es muy parecida a nuestros países. Entonces, al aceite hay que hacerle una reverencia, familia. Dios mío. Capaz, en donde vivo la tienen en tiendas dietéticas, pero yo no la había visto antes. Esto es una pasta de sésamo. Y ya lo demás son productos que vemos. Fíjense, sí ha habido una escasez de aceite. Y no tanto la escasez, sino que cuando aparece es a un precio totalmente caro. Ustedes fueron testigos, de hecho, de una estafa que sufrí en la capital de Cuba, en La Habana, con unos litros de aceite que no eran real. Pero, bueno, con la escasez que hay, ya con eso mismo hay que freír. Porque hay personas que han intentado cocinar o freír las cosas con agua. Porque el dinero no les alcanza para comprar un litro de aceite, familia. De verdad, es que las cosas están a precio. Un litro de aceite está costando mil pesos. O sea, son cosas ilógicas. Yo no entiendo cuándo... Habitualmente en todos lados. Con distintas presentaciones, por supuesto. De todo tipo. Miren esto, te venden el pack. Vaya. Una mayonesa con unas arvejas. Viene incluido, como para que te hagas tú un saladita, dos por uno. Estaba grabando de lo más de cómoda y se me acercó un seguridad y me dice, discúlpame, usted pidió permiso. Y yo, no sabía ni qué decir. Así que me tuve que acercar a atención al cliente y pedir permiso. Y mostrar el canal para que me dejaran grabar. Gracias a Dios, porque en los supermercados no te permiten grabar nada. Yo estaba como de incógnita con el celular por ahí metido y tratando de que nadie me viera. Pero es imposible. Bueno, aquí estoy en el área donde estaba. No me voy a hacer esto aquí porque no entiendo, no entiendo por qué si estás en un país, no sé. Díganme, los suscriptores de Uruguay, en Uruguay las cosas funcionan así. No pueden grabar en un supermercado. Si yo veo a Malia Love que anda, como ella corre y con su gozadera por todos lados, nadie le dice nada. ¿No se supone que es solamente aquí en Cuba donde no puedes grabar muchas cosas? ¿Por qué a ella la pararon? ¿Es así como funciona en Uruguay? Por favor, déjenmelo en los comentarios porque esto sí me pareció que dice que anda escondida. ¿Cuál es el misterio si estás en un país que no deberían decirte nada? Me quedó eso dándome vuelta en la cabeza. Ayúdenme ahí en los comentarios. Las bebidas vegetales, almendra, arroz. Aquí hay una mezcla de cacao con arroz, como un estilo chocolatada pero vegetal. Por aquí hay leche de nuez, leche de almendra, leche de coco. Mucha, mucha variedad, mucha marca, sobre todo muchas marcas, muchas opciones. Almendra. Eso es algo que me gusta de otros países, que todo lo que sea, ya sea aceite, arroz, leche, lo que sea, hay de todo tipo, de todas variedades. Yo no sabría ni cuál escoger. 259, 253, varía el precio según la marca. Una mezcla de garbanzo con arroz. Esto debe ser como para hacer qué? Como una especie de panqueca, una cosa así. Garbanzo con arroz. Ah, faina. Mira. ¿Qué más hay por aquí? Sigamos averiguando. Bueno, este es el área de las verduras. Miren qué patilla. Dios mío, mira ese tamaño. Se ven las verduras por acá. Se ve que es un supermercado de mucha calidad. Durazno. Choclo, 69 pesos uruguayos. Y vienen así envueltos. Después, qué más vemos, kiwi, manzana, aguacate, palta. 42 pesos una palta. La palta siempre es costosa en todos los países. Aunque en Argentina una palta creo que cuesta, no sé, 250 pesos. El aguacate antes costaba aproximadamente 3 pesos si era chiquito, 5 pesos si era un poquito más grande. Ahora aquí en Cuba, que es tiempo de aguacate, porque claro, en estos países siempre hay aguacate o palta, como se le dice en Uruguay o en otros países latinoamericanos. Aquí viene siendo en el tiempo del verano. En el tiempo del verano es donde hay más o menos aguacate que aparece. Y está hasta 150 y 160 pesos cubanos un aguacate. Familia, yo este año si he comido 5 veces aguacate es mucho, porque está demasiado caro. ¿Hay que comer sin ensalada? Hay que comer sin ensalada. Por ahí debe estar. Si alguien compró palta en estos días, díganlo en los comentarios. Tan rica la palta y es cara, ¿no? Y aquí vemos el área de conservados, mermeladas, dulce de leche, 250, dulce de leche, los nietitos, dietético, ¿cuál será el dulce de leche tradicional de acá? Debe estar del otro lado. Café natural, se ve bien bueno. Como que me voy a llevar uno cuando vaya a Buenos Aires. Bueno, este es el área de las galletas. Pepas con membrillo. Muy común las pepas en Argentina y en Uruguay por lo que veo. Galletitas. Rellenas. Sorbetos. Son obleas. Sorbetos. Aquí en Cuba le decimos sorbetos. 61 pesos. Bueno, y aquí me parece que nos estamos acercando a... Cha-cha-cha-chan. La hierba mate. Hay una variedad. Hay hierbas saborizadas, hierbas dulces. Sinceramente, a mí, cuando tomo mate, me gusta la hierba clásica. Sin nada, sin nada de sabor. No me gusta mucho la hierba saborizada. Por ejemplo, la vez pasada cuando vinimos, nos llevamos una hierba de esta. Ya les voy a mostrar. Una de esta. Y era súper suave. Cuesta 132. Hay una cantidad de hierbas acá. Mucha variedad. Como para todos los gustos. Ustedes que están viendo este video, ¿cómo les gusta la hierba? Saborizada o clásica. Bueno, y aquí estamos en el área de las carnes. Esto es carne de cerdo. Una bandejita con tres bistecitos de 99 pesos. Por acá hay carne de pollo. Por ejemplo, esto. Familia, déjenme decirles ya en rapidito. Aquí en Cuba, la carne de cerdo ya está costando casi 500 pesos cubanos. Y hablándoles en pesos cubanos, el salario promedio de un cubano viene siendo de 3.000 pesos, 3.500, quizás 4.000. Imagínense, una libra de carne de cerdo, 500 pesos. Ya la carne de cerdo es un lujo que no todos se pueden dar. De hecho, lo que han visto algunos de los videos de ayuda, cuando hemos regalado carne de cerdo a las personas. Hemos podido ver esas caras así de que no se lo creen. Porque es que es un complejo, un completo lujo para el cubano. Muslos cuestan 222 pesos. Se ve bien fresquecita la carne. Esto es costilla redonda. Me llamó mucho la atención porque esto en Argentina le decimos bife ancho. Aquí le dicen costilla redonda. Me llama la atención aquí del plato fuerte, como lo decimos aquí en Cuba, la carne, el plato fuerte. Que también viene bien preparada, bien elaborada. Aquí en Cuba no, no te la vas a encontrar así. Y los precios, les voy a decir la verdad. Es otro país, es Uruguay, es un país hermoso. Pero encuentro hasta ahora los precios regulares. No me han convencido como los otros videos de México y del Walmart de Estados Unidos. No pensé que Uruguay fuera un país así de carito. Déjenme en los comentarios el precio que más les ha sorprendido y cómo es en su país de diferente. Déjenme saber, yo necesito saber, yo necesito saber, voy a ir calculando y ver dónde voy a terminar al final. Que el cubano ya ni sabe dónde va a parar. Como el trigo, lino, una cantidad de cereales que traen estos panes son integrales. Cuestan 196 pesos. Me encanta el pan con cereales. Este con girasol, miren. Ay, se ven tan suaves. Pero miren qué pascualina tan grande. Dos kilos de pascualina, mil trescientos sesenta y tres pesos. Es como un pastel, ¿no? Una cosa bestial. Mira. Eso era pollo. Mira, el pan ya preparado. Qué rico, con hamburguesa. Están listas, preparadas para el horno. No es necesario descongelar. Se meten diez minutos al microondas, al horno y para el plato. Esta es marca del supermercado. Después tenemos esta en 529. Mozzarella a la piedra. Y otra por acá que es pizza margarita. Ya viene lista. Bueno, se ve. Que ya está para calentar y chao. Eso sí son pizzas. Aquí en Cuba las pizzas cada vez las hacen más malas. Tiene que ser que tengas mucho dinero para ir a un hotel o a un lugar bien fino y comerte una buena pizza. Que te va a costar más de mil quinientos pesos cubanos. Tienes trescientos treinta y nueve pesos. También estoy viendo una cazuela de lenteja. Lista para almorzar. Trescientos veinticuatro pesos. Esta es más económica esta cazuela. Que trae de ingredientes. Ah, miren. Aquí dice chorizo, papa, salsa de tomate frito, lentejón, pimentón, orégano, carne. Caldo de carne. Esto se ve. Cómeme, por favor. Y esto no lo había visto. Pan de ajo tradicional. Relleno de queso. Me hace recordar mucho al pequeño. Relleno de queso. Cuesta ciento sesenta y ocho pesos pan de ajo con queso. Ajá. No me quedé con las ganas de saber cuál era el dulce de leche que más consumían los uruguayos. Estuve hablando con una uruguaya y me dice que la disputa está entre este dulce de leche que se llama los nietitos. Es como tradicional con la pataya que consumen mucho y también suelen consumir este dulce de leche que se llama conaprole. A mí como que me están hablando en otro idioma porque aquí ni dulce de leche venden. Aquí es la leche y cuando aparece. Y recuerden que ya la leche la quitaron por la bodega. Ya solamente pueden adquirir la leche los niños que tengan siete años o menos. Así que bueno, no me quería quedar con las ganas de mostrarles el dulce de leche de acá de Uruguay. Ahora cuando me vaya le llevaré uno a Ari que él es re fanático del dulce de leche. Casi que el 99% de los argentinos son fanáticos del dulce de leche como los uruguayos. Ay, miren, este trae avellana. Ah, qué rico. Bueno, ahora quiero que me digan ustedes qué productos que vieron hoy les sorprendió. Qué productos probarían. Todo. La verdad que fue muy complicado grabar porque había mucha seguridad y sobre todo muchísimos clientes. No olviden suscribirse para seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Besito. Chao. Bueno, me siguió sorprendido al final como ella comenta el proceso de grabar. Por eso pido de nuevo, déjenme en los comentarios mis suscriptores de Uruguay. ¿Por qué es tan difícil grabar en un mercado de Uruguay? Eso no lo esperaba. Los precios los encuentro bastante caros. Realmente esperaba precios más económicos. Porque bueno, ustedes saben que hemos estado reaccionando a México, a Estados Unidos y hemos visto precios económicos. Por supuesto, variedad sí hay. Como en todos los países del mundo, como ya lo he dicho, una, dos, tres y cuatro veces. Pero si me preguntan ahora mismo, Uruguay, ¿crees que es una buena opción para emigrar? Por supuesto que sí. Es que cualquier país es una buena opción. Pero si comparamos con otros países, creo que existen países mucho más económicos. Por otro lado, vemos a estos youtubers que se han ido para Uruguay y vemos que les va de maravilla. Veo que les va muy bien. Encuentra trabajo fácilmente. Se alimentan bien. Entonces, digamos que a lo mejor hay que vivirlo para saberlo. Dios mío, pero qué cantidad de aceite. Ustedes dirán, Enrito, pero tú eres un exagerado, tú eres un dramático, tú lo que estás es el loco. Vengan acá antes de juzgar y vivan aquí para que ustedes vean. Si no van a valorar en un simple video todas las cosas que sabes que aquí posiblemente nunca vas a tener. Muchísimos agradecimientos a estos youtubers, Viaja con Viajeros. También déjenme en los comentarios cuál es el próximo país al que quieren que reaccione. Bueno familia, nada, si llegaste hasta aquí, por supuesto, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Y recuerden mi frase, el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder. Diga, diga por aquí. Oiga, para hacerle una pregunta. Bueno, dígame por aquí por la ventana. A ver, por favor, ábrame para hacerle una pregunta. Pero para qué quiere que le abra la puerta, señor, si me va a hacer una pregunta, dígame por aquí. Pero que necesito que me abra. Señor, a ver, a ver, si usted lo que me quiere hacer es una pregunta, dígame por aquí por la ventana. Bueno, bueno, bueno. Deja, deja. No, ahora yo sí sé que la gente está loca. Ahora yo sí sé que la gente está loca. Familia, esto está grabando, sí. Bueno, les voy a explicar porque no creo que el micrófono haya cantado el sonido. Pero, miren, aquí al lado está la, miren, aquí está la puerta que da para la calle. No, pero qué cosa más rara. Bueno, en fin, un señor acaba de tocar la puerta. Yo le abrí la ventana, la ventana, y le dije que me dijera. Él me dijo como dos o tres veces que si le podía abrir la puerta. Y puede decir que lo que quería es hacerme una pregunta. Le estoy diciendo, bueno, dígame la pregunta por aquí por la ventana. Y dice, no, 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 deja, deja. Y se fue. Y ahí se fue. Nadie entendió nada. Ustedes no entendieron nada, yo menos entendí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Y recuerden mi frase. El ayer no es algo que se recupere. Pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal. Genrito para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video